Bueno, otra tienda de Halloween, H&M, acá se llama H&M, mira, esta es una diablita mala, esta es una gata, acá está vestida con una araña, es una bruja. Este es para damas, igual festejan las fiestas de Halloween, en esta tienda H&M, ahí está la vitrina, vamos a ver, 19, 20 euros, la gorrita, acá está, 4,99, un pantalón, 19, 90, y acá este vestido, 24,99, no está mal, para un día, afínense.